Hola buenas noches Hoy les toca Compartirles un poco de estos Personajes Hace un año también les compartí ¡Suscríbete! Pues aquí es una de las tradiciones De escape de lagunillas Que le llaman las mojigangas Y vean como se divierten Mis paisanos Y denle compartir Compartan la transmisión Pues ojalá ya más de uno Les traiga recuerdos Ahí comentenme ¿Quién más bailó? ¿Quién lo hizo? Ahí pueden comentar, platicar quién más bailó. Yo en algún momento me tocó bailar. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, pues adelante. Mira, aquí mueve el trasero. ¿Y quién va a grabar? Gracias. ¡Estoy feliz! No sé que fueron a tres, pero ya metieron a dos chavos aquí a bailar. No, Leo, alguien tiene que grabar, Leo. ¡Manda besos acá! ¡A los que están viendo! 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 Daniela, 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 Daniela. Daniela, 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 Daniel Ahora que les vayan a dar a este grupo Pero Es parte de las tradiciones Que hace aquí en Escape de Lagunillas Ahí coméntenme A quien le tocó bailar O a quien lo forzaron a bailar Así como estas personas que ustedes las vieron ahorita ¡Andrea! Pues vamos Espero que se hayan divertido Miren Andan en esta camioneta No se hasta donde se van ahorita A bailar No, este A mi también me tocó bailar Y ya era joven No era niño Alguna vez lo hice ¡Andrea! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Ay, Paco! ¡Ajá, Paco! ¡Ajá, Paco! ¡Ajá, Paco! Pues a la vez les haya gustado Les haya traído recuerdos Esta es la única intención Era grabarlos Y que ustedes lo vieran cuídense a ver si me toca ver otro otro equipo otro grupo de estos que andan bailando y pues se los comparto más tarde por ahora pues ya se van no se van a ir pero vean es una buena manera de divertirse de andar cotorreando hola miren también hay diablillas cuídense amigos al ratito a ver qué más les comparto estén pendientes miren 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 ¡Ah! 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 A ver, Kai, me gustó tu idea. Esta es una de las otras tradiciones de que andan bailando. Acá le llamamos las mojigangas. Y vean cómo andan varios niños ahí. Aquí lo interesante es que también andan niños. ¡Gracias! Hola, buenas noches, miren, ahora vengo persiguiendo a un grupo de los que están bailando, y se vienen a meter aquí a la cancha, entonces vamos a compartirles un poco de lo que hacen, de lo que bailan. Ahí denle compartir, compartan la transmisión para que más gente lo vea, ¿qué les parece? ¡Gracias! 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 En otros lugares como lo hagan Bueno, si he visto pero no sé exactamente Pero lo que si les puedo comentar Es que Pues esto va dedicado para los lagunillenses Les trae recuerdos Principalmente a los que no Viven aquí, a los que no están aquí Ojalá y les haya gustado Es parte de lo que les comparto No sé más adelante que les Comparta, es lo que voy encontrando Los grupos que voy encontrando ¿Sale? Cuídense, es un gusto Su amigo Miguel Ángel Arrazado Solís La Somi Desde la cancha central de básquetbol Escape de Lagunillas Chietla, Puebla, México Primero de noviembre 2021 ¿Vale? Ah, miren, ando aquí con Con Super Gaila Super Anet Estamos en contacto, a su luego